A Plague Tale Innocence A Plague Tale Innocence No podemos ir, madre... Quizás por lanzar uno de estos botes... ¿En serio? El ruido lo atraerá. Se deslizará por detrás de su mano. Bien. Es lo que le dirán al salir del impacto. Los que están más cerca se podrán investigar. Siempre hay una caja de maldita en algún lugar. Debería haber estado en la ejecución. ¿Qué fue ese ruido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Estén caliente. Mantén mi mano muy fuerte. No hay nada que recordar. Está cerrado desde el otro lado. Mami... El ruido en la puerta... Sí. Hugo... Me siento. Sé que estás miedo. Pero... Si vas allá, puedes abrir la puerta para nosotros. Eres el único que puede hacerlo. ¿Estás detrás de ahí? Solo concentra en la puerta. Eres un joven chico. Lo pruebas a mí cada día. Amicia va a dejarlo de tu mano. Entonces puedes rápidamente entrar. ¿De acuerdo? Ugo puede gatear por los espacios pequeños. Puso Q para dejar que pase. Sé fuerte. Sé feliz, Hugo. Sé feliz. Bueno, señor. Hay gente. Mantén mi mano. Vamos. ¡Mercy! ¡Mercy! Espera... Lo bajaron. Lo bajaron. Si no comento mucho, perdonen. Pero estoy redormido. Casi no dormí en toda la noche. Y son las 10 de la mañana. Para tener que jugar al juego. Así que... Vamos. Seguí a mí. Espera. ¡Estoy ven! Amicia. Tienes que ayudarte la próxima vez. No. 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 ahí te vas, gracias esperamos que vuelva y saltamos hola, vete a contar hey, tú ahí, no te muevas podemos ir ahora es demasiado riesgo ¿de dónde estoy? nooo no 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso, Diana? ¡Hey! ¡Stop! ¡Nos podemos ir ahora! ¡Es demasiado riesgo con Hugo! ¡Era más lento que nos! ¡Hay bosques ahí! ¡Puedo cruzar, hacer una discusión! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Tienes más tiempo! ¡Mira bien! A la madre y Hugo necesitan el tiempo para pasar. ¡¿Qué es todo el día? ¡Tenemos que llamarlos ahora! ¡Psss! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale rápido! ¡Pero bien! La puerta de jardín. Deberíamos que nos pudieramos salir de aquí. Este último guardia... ... va a ser que se va a... ... va a estar nuestra querida madre. Sí, pero podemos esperar hasta que se vaya de nuevo. Bien, deja esto a mi. No lo vi. Allá. A ver. Puedo dejarte saber cuando está bien. ¡Este muy cuidado! ¡Piedras! ¿Acá va? ¡Toma! ¡Este ruido! Creo que viene de ahí. ¡Esta ruido! No puedo ir más para allá, no hay otra lugar para ir. ¡Va. ¡S up! ¡S loose! Debe calmarse. ¿Ah? No sé qué hacer. No tengo jarrones tampoco. Tito, tito, tito. Está bien Hugo, estoy llegando. ¿Qué? Espera, pero... ¡Hey! ¡Viste tu último soledad, genio! ¡F***! Está complicado el juego, ¿eh? ¿Ves? Yo soy medio mongey. La puerta del jardín. Deberíamos poder salir de aquí. Sí, hay un guardia que queda. El perro. Llevo practicar el fuego. Pero... ¿Va a venir de este camino? Sí, pero podemos esperar hasta que quede de nuevo. Bien, deja esta... ¿Qué diablos fue eso? Si lees los diálogos es fácil. Pero tenés que estar atento. Tienes que estar atento a los diálogos. Tienes que estar atento a la situación. A ver si encontrar las piedritas. Que básicamente es una bolsa. Bajadores que el botón hirgido. Ya seguí ahí. ¿Estos jovié? Esto fuera. Esto fuera. Seguí conmigo. Seguí conmigo. Mi querida. Vete y escondí rápido ahora. Madame, ellos están aquí. ¿El doctor? Sí. Me ayudó a tratarte a Hugo. Seguirá a ti. Tienes que ayudarme. Pero te necesito. Te necesito. Seguirá. 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 Seguirá a Lorentius. Mami, no! Easy. Easy. Hugo. Seguirá. Ahora. Seguirá. Seguirá a la chica. Seguirá a la chica. Seguirá a la chica. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mamá? Está dormiendo. Pendejo. Seguirá conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡El grano! ¡Está shaking! ¡Hamesia! ¡El grano está shaking! ¡No te parles! ¡Están justo detrás de nosotros! ¡¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Pero ¿Dónde vamos? ¡¿Dónde vamonos?! No?! Está bajo. ¡Los de la radio! ¡Ostras! ¡Los de este lado! ¡Los de la radio! ¡Los de la radio! ¡Los de la radio! ¿De dónde vamos? Mami, no quiero salir de la radio. ¡No llegué! Primero que la lanza te hace un bodyblock. ¡Bienven los sistemas! ¡Los de la radio! ¿Qué pasa? ¡Aquí a la mamá! Ahora bien, ¿cómo le mentís al pendejo? ¿Cómo va? Está muerta No, no te lo voy a decir No lo sé, no lo sé Hay algo en el pendejo, Amicia ¿Por qué no te estás alcanzando? No, tenemos que perderlos Oh no, están todos lados ¿Qué harás? ¡Para que este es el final! ¡Aplausos! ¡No! 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 Los desconocidos. El pueblo debe estar más allá. Por otro lado. Alguien allí debería ayudarnos a encontrar Dorentius. Hugo. Hugo. No. 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 Lo mencionamos cuando vemos a ella. Vamos. Primero tenemos que secarnos. Está bien. Lo desconocido. Busca ayuda. No. 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 No es tan interactivo como pensaba. No podemos correr ¿Por qué querían capturarnos? No lo sé Pero no pensás que tu mamá murió por tu culpa ¿Vas a pedir a Laurentiis para nos llevar a ver a mamá y a papá? Sí, por supuesto ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar en el que ahora? Ahora mismo. Y no sé. Creo que si... No sé. Pasas hámelo durante mucho tiempo, creo que vas a tener ganas de comer. Más si... Más si es capaz de... De una masacre. Por favor, espera. Madame. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Se ve mal. Disculpe, soy la hija de Lord Robert de Rune. Nosotros nos atacamos, necesitamos ayuda. Por favor, es muy caliente. No me creí en eso. Están escondiendo. Nos hemos esperado mucho tiempo. Te dije que necesitamos ir. ¿Y dónde vas? ¿Quién es ahí? Nos volveremos luego cuando las cosas son mejor. No sé dónde están hablando. No sé dónde están hablando. Eso es suficiente. No quiero hablar de esto más. No sé qué están hablando, pero no sé dónde. Buda, ¿qué va a hacer? Oh, mirá. Alguien ha encontrado algo en las puertas. ¡Ven aquí! Eso significa que hay personas enfermas en estas casas. No toquen nada. Oh. No pueden ir fuera. Es más serio que eso. Eso significa que pudiéramos encontrar la enfermedad, así que no dejan de correr alrededor. No sé si. No sé si. No sé si. Claro, los enfermos son discriminados. Hubo fuego aquí. Hacen todas las puertas. Sí. Me imagino que a los enfermos los queman. No sé si. El huerto está contaminado. Eso es por lo que todo está ocultando. ¿Tengo algo que pueda robar? No. No. No puedo sentir algo cocina. ¿Es justo? No suena como maravilloso. No, estoy condenando. ¡Sí! ¡No! ¡Aspen! ¡No! ¡Aspen! ¡No! ¡Aspen! ¡No! ¡Aspen! ¡No! ¡Espera! ¡Solo estamos buscando a alguien! Lo habéis encontrado. Pelea, ¿no? Jego, estamos a infernarlos a quien ha sucedido a estas malditas alemanias que han invadido la iglesia. Esa escoria que ha atacado a nuestros niños mientras dormían y las ha... ... pero no las habéis tapado con Conrad en cuanto, y ya os lo digo, esta va a ser la última aldea que infectarán. ¡Otro es corriendo, vamos a correr! Ejeje 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 No me muevo Que jugador Ya Piedras No puedo tener un de la cabeza Ah, sí, sí Puta No, sale el pendejo No Nos vimos Un placer Bye bye Forbídense Nos vio? No, no nos vio La mierda nos vio Ahí estás Corre ¿Dónde estamos? Ven Ven Corre tan rápido que puedas No sé si podías escapar de eso Ahí Las paredes Están vienen Quick, quick ¿Me escaparé? Si No, no podemos sentar Y otros no pueden sentar ¿Por qué están haciendo eso? Ellos creen que hemos traído a los malos con nosotros Tenemos que encontrar el camino de aquí Buen día Buen día ¿Hay algo para... Para chalearme? No No, no, no ¡Eh! Piedras No No ¿No está brillando algo por acá, ¿eh? Acá WS para empujar a tirar del carro Para orientarlo Para soltarlo ¡Ah! Que se puede mover como yo quiera Entonces, vamos a moverlo allá Vamos a subir esa Vamos a subirnos arriba Y vamos a llegar a la parte superior ¡Clean! ¡Bien! ¡Puedes subirnos ahora! ¡Clean! Estoy con piedras Con piedras ¿Y ahora? Es que no puedo subir, ¿no? ¿No puedo traer esta cosa? No No, realmente no ¿No hay otra? ¿Otro cuadrado de eso para traer? Este ¡Ah! La cadena no se ve muy fuerte Bueno, me voy a caer en ese frasco Con la onda Al anillo que los conecta Pero eso va a hacer un grito ¿Verdad? ¿Tienes una idea mejor? Ahí va ¡Pum! ¡Pum! Realmente No ¡Pum! Ustedes todos Hay una forma de acerir Bueno, nos fuimos. Entonces podemos ir ahora, ¿verdad? Si no nos encuentran de nuevo. Pero, si tienes tu espalda, nos vas a proteger. No es tan fácil. Oh... ¿Pero cómo es un juego y tecnicamente es realista? No. ¡Pero la concha de tu madre! ¡La carretera! ¡Va y climb! ¡Tú primero! ¡Vamos a proteger a mí, Sia! ¿Y acá qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Nos esperamos posiblemente hasta esperar nuestra muerte? ¿Nos esperamos posiblemente hasta esperar nuestra muerte? Hay una escalera también. Por ahí podemos ir por la escalera. ¡Estamos corriendo de tiempo! ¡Están llegando! ¡No! 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 ¡No te agradezco! ¡No te agradezco! ¿Dónde vas? ¡No me dejes! ¡Alicia! ¡Ven aquí! ¡A este lado! ¡Ven de este lado! ¡Uy! ¡Para que tiene un movimiento raro! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ahí estás! ¡Lo encontré así! ¡Pero que puedas climb! ¡Bien hecho! ¡Lo tengo que seguir! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estaba miedo! ¡Estoy segura! ¡Estoy segura de la letra! ¡Es mi culpa! ¡Estabas bien! ¡Tenemos que ir a casa! ¡No podemos! ¡No sin él! ¡Estoy aquí! ¡Y no se puede venir aquí! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo! ¡Alicia! ¡Bien! ¿Dónde están los diablos? ¡Conrad! ¡No! ¡Hemos cerrado la zona! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí un par de minutos hace! ¿Los dos de vosotros se acercaron toda la zona? ¡Suscríbete de aquí! ¡Ale a los demás y acuérdate a esos aliados! ¡Si me encuentro a esos brats! ¡Soy los enviarlos a la inferno! ¡Es mi frío! ¡No se saldrá de aquí vivo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Movemento! ¡Soy el alarma! ¡No! ¡Amicia! ¡Ale a mi! ¡Vale! ¡Amicia! 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 ¿Cuál fue ese ruido? Me escuché algo. Sé que lo hice. Oh no, no de nuevo. ¿De qué camino? No lo sé. ¿No hay camino? Oh no, rápido, por favor. Estoy intentando, estoy intentando. ¡Ajá! ¡Ajá! No los detrás de mucho tiempo, rápido, rápido. ¡Están aquí! ¡Ajá! ¡No hay escape! ¡Para esta maldita caída! No se para donde... No se para donde en realidad. Por acá. ¡Sir! No, pero no... ¡Para de...! ¡Dar, gíres! ¿Puedes desbloquearlo? ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra, ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Lleg 41 72 72 72 72! ¡Hurra, por favor! ¡Hurra, por favor! ¿No vasaría Webach? ¡You are charged! ¡Hurra, por favor! y se me gustan el lugar de la ciudad ¿Dónde están? Escucha, nos decirle a Conrad que nos perdonemos No estoy quedando aquí Seguir ahora Seguirán, no se van a buscar aquí. Están llenados Hay ropa que podrás cambiar en un barco en una cesta, en la sala de habitación. Ah, ¿estás seguro? Gracias. Eso es mejor. ¿Qué tal de tú? Tenemos que ir a encontrar a mamá, Amicia. No todavía. Nos dijo encontrar a Laurentius. ¡Vamos a ver! ¡Hugo! Vamos a hacer lo que nos dijo y eso es todo. ¡Hugo, espera! Incense. El mismo que la madre usaba. Narnia. El león, la bruja y el ropero. Versión jueguito. Lo tengo otra vez. Pude traer ese juego. Está muy bueno. Os van bien. Ellos pertenecen a mis nietos. Ah, me llamo Clervie. Sí, ya lo sabía. Soy Amicia. Y este es el hijo. Dile gracias a Hugo. Gracias. Clervie, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? La... la plaga. Ha muerto mucha gente. Los que todavía se ven vivos han enloquecido, ¿no? ¿Dónde están vuestros padres? ¿Dónde están vuestros padres? ¿En casa? ¿Nos están esperando? No, pero no están muertos. Buscamos a un médico. Laurentius. Un médico, quizás al principio. Vino un hombre a ayudar en el hospicio. Puede que los monjes se ponen algo más, pero... Están también corruptos. Llevamos tiempos sin vernos. Nadie se acerca ya a la iglesia. No tenemos elección. Habrá que ir a ver. Moriréis. Aunque ya nadie escucha a la vieja Clervie. Así que, de todos modos, veo que tienes una onda. De todos modos. Veo que tienes una caja. Lo que necesitas. Pero si no te lo utilices, te encontrarás unas tiras de cuero nuevas. Vas al backer. Puedes encontrar algunas nuevas ruedas de la habitación de al lado para repararlas. ¡Bueno! ¡El crafting! Esa es muy hermosa de ti. Puedes usar las herramientas de trabajo en el patio de atrás. Vale. Solo me falta el cuero. Solo necesito el cuero. Cuero. Bien. Vamos a ir a trabajar. Venga, tranquilo. Concentrate. Mucho mejor. Concentrate. 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 Yo quería mejorar aún más. No sé. ¿Qué necesitas por esto? Rebas el tiempo que necesita. Materias suficiente. ¡Ahh! Son los Tiders para mejorar. ¡Claro! Tidero uno, Tidero dos, Tidero tres. ¿No? Tenemos el Tidero uno. De la A. Las cuerdas de la onda. ¿No? En este caso. Para lo siguiente necesitamos. 9 de cuerda 1 material de crafteo 4 de esto que no sé que poronga es Y 7 especias creo que son Y bueno por acá está Surrón Reduce el tiempo que se necesita Para alcanzar la precisión máxima De un disparo A mi se cambia el bolsillo De la onda Por una gran pieza de cuero Que se pueden insertar En los proyectiles Como yo fue a ser Bolsillo A mi se duplica el grosor De su bolsillo De materiales Lo que hace que sea más robusto 12 materiales cada tipo Esto está bueno Debes llevar 10 municiones De cada tipo Amplea el tejido De su bolsa de munición Por cuero lo que aumenta El despacio Se está bueno Hace menos ruido El correr y esquivar Ojo eh La madera a su suelo Se envuelve el pantorrillo En un tejido grueso Y se reduce considerablemente El tiempo en moverse Y que es lo otro Códice Oh está bien En cualquier momento Si pusas I Pero necesitas un taller Para mejorar el equipo Y ya se apretó I Es el Códice Ok Tanto cinemate Que cortamos ahí Ahí bien Mucho mejor Gracias Kirby Gracias por todo Es ahí donde los ha perdido ¿Qué? Si no sobreviviré mucho tiempo Por aquello Se lo digo yo Pero pendejo de mierda Se fue al carajo 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 Se fueron killed en la casa Dos de ellos Así que despega Gracias por ver el video.